protección de la espada de san miguel bienvenidos un día más a este canal de luz de dijeón el mensaje de los ángeles para ti lo trae hoy el arcángel miguel y te dice protección de la espada de san miguel ya sabes que como agradecimiento si compartes este vídeo en tus grupos y redes sociales al final del mismo puedes dejar tu nombre en los comentarios y rezaré por ti en mis oraciones también te recuerdo que tienes la opción de poder enviar un donativo al canal a través de la casilla super fans que la encontrarás al lado del botón me gusta de este vídeo amado mío yo soy el arcángel miguel la expresión de la protección y la salvaguarda en el universo con mi luz porto la espada azul de protección y esa protección es la que hoy te vengo a compartir en este mensaje te voy a informar sobre qué es la espada del rayo azul también conocida como la espada de san miguel te mostraré cómo puedes emplear tu poder en tu día a día y te compartiré una oración para la espada de san miguel que podrás hacer siempre que lo desees siempre que lo necesites hoy te quiero mostrar el poder de la espada del rayo azul para que la emplees como una defensa divina como una protección celestial la espada del rayo azul es la que se emplea en la lucha contra el mal y la oscuridad es la espada de la justicia y una expresión del orden divino la espada del rayo azul es un elemento de protección física mental espiritual y emocional sé que cuando los seres humanos hablan de espadas se refieren a elementos de lucha y de guerra pero el significado de la espada del rayo azul es mucho más profundo y espiritual hoy quiero sumergirte en este conocimiento te comparto esta información para que aumentes tu poder tu fortaleza y tu protección la espada del arcángel miguel mi espada del rayo azul es un símbolo sagrado amado mío no se trata de un arma física sino de una manifestación del poder divino y de todas las fortalezas espirituales el poder de la espada del rayo azul lo puedes emplear en tu vida diaria porque cada día enfrentas nuevos desafíos nuevas luchas que precisan de fuerza protección y coraje y ese poder te lo puede brindar y activar la espada sagrada del rayo azul porque bajo su protección y su defensa podrás hacer frente a cualquier tipo de batalla fortaleciendo tu conciencia y tu alma pero además de todo eso la espada del rayo azul tiene un poder que no muchos seres humanos conocen y es que la espada del rayo azul te permite distinguir entre el bien y el mal te otorga claridad de pensamiento te ilumina y te ayuda a ver las cosas más claras por eso la espada del rayo azul puede ser una poderosa fuente de inspiración para tu vida cotidiana y para tu vida espiritual porque su luz te hace ser protegido por la luz del rayo azul te otorga fuerza y valentía para seguir adelante a pesar de las adversidades amado mío quiero que en este momento si lo deseas trates de visualizarme que respires en calma y digas en tu mente arcángel miguel cuando haces eso a tu mente acude una imagen una representación de mi luz de mi yo soy probablemente en esa imagen me hayas visto portando una espada y me hayas visualizado luchando contra las fuerzas del mal pero si prestas un poco de atención te darás cuenta de que esa espada que porto conmigo va mucho más allá de lo físico se trata de una herramienta de poder divino y de protección espiritual por este motivo es importante que pienses siempre en las cosas por ti mismo que reflexiones sobre ello y que encuentres la verdad desde lo más profundo de tu ser porque a menudo cuando los seres humanos piensan en una espada piensan en algo violento en algo que solamente es empleado como un arma pero en realidad el significado es mucho más profundo esta espada representa el poder del universo la fuerza de las leyes universales en acción y la lucha incesante contra la oscuridad representa la victoria de la luz sobre la oscuridad y una parte de este poder una parte de esta espada de luz vive dentro de ti porque muchas veces has tenido que librar batallas en tu interior batallas silenciosas de las que nadie sabía nada y que tenías que sobrellevar callado pero nunca te detuviste porque una parte de ti es también una parte de esa espada a través de la cual se enfrenta a la oscuridad a través de la cual la justicia se manifiesta y se restablece el equilibrio y el perfecto orden divino por eso hoy te comparto este mensaje amado mío porque quiero iluminarte para que comprendas que la espada del rayo azul te invita a examinar tu propia vida te impulsa a tomar tu poder activarlo y emplearlo sin miedo porque del mismo modo que yo empleo esta espada para mantener el orden divino también tú la puedes emplear para mantener la armonía en tu interior para distinguir lo que está bien de lo que está mal para distinguir la luz de la oscuridad y es que en estas batallas que se libran en tu interior en tus luchas internas contarás siempre con la protección de la espada del rayo azul no tienes por qué sentirte tan vulnerable has de comprender que este poder está a tu disposición y puedes emplearlo porque es un bien que te corresponde por derecho divino el poder de la espada del rayo azul es ese poder que tienes en tu interior que te permite superar cualquier tipo de prueba que encuentres en tu camino y es que cuentas con una protección que va mucho más allá de tus propias fuerzas la espada del rayo azul es un elemento que conecta tu fortaleza con la protección del rayo azul así viene a potenciar y a mejorar todos tus poderes y capacidades esta espada también vive dentro de ti porque tu corazón y el mío se encuentran conectados por luz se encuentran conectados por la energía del amor más puro con esta enseñanza quiero que comprendas que el universo también es protector amado mío y que la oscuridad jamás podrá vencer a la luz la espada es un símbolo que expresa que el universo siempre estará dispuesto a trabajar a tu favor que la luz siempre estará para ti para que ninguna fuerza enemiga pueda prevalecer sobre tu luz sí la espada es un símbolo de protección espiritual pero también es un símbolo de sabiduría del mismo modo en que los guerreros han usado sus espadas para defenderse de los ataques de sus enemigos tú puedes emplear el poder de la espada del rayo azul para proteger tu luz para que ningún mal te alcance la imagen de la espada te recuerda que no solamente tienes el poder de las fuerzas físicas sino que también cuentas con el poder de las fuerzas espirituales que te protegen de cualquier mal la espada del rayo azul es un elemento que te permite confiar en ti mismo y fortalecer tu fuerza de voluntad porque en la vida diaria te encuentras con obstáculos o incluso con tentaciones que pueden hacer que quieras rendirte pero si tomas el poder de la espada del rayo azul no te rendirás sino todo lo contrario te empoderarás y te sentirás más seguro que nunca tienes que comprender que esta espada emana directamente del rayo azul y al igual que los siete rayos el rayo azul también está en tu interior amado mío tienes el poder y la capacidad para conectar con ese rayo para activarlo y emplearlo emplear poder de la espada del rayo azul como un elemento de protección divina la espada del rayo azul también te ayudará a distinguir entre la verdad y la mentira entre la voz del ego y tu voz interior porque la oscuridad a veces trata de camuflarse llega de manera silenciosa la espada es parte de la armadura espiritual con la que fuiste bendecido para enfrentar las batallas de tu vida ya sean en la vida cotidiana o en la vida espiritual del mismo modo que una espada afilada se puede hundir en la tierra así se puede profundizar la luz dentro de ti este elemento has de emplearlo para permitir que la luz llegue a lo más profundo de tu conciencia de tu alma para que la verdad salga a la luz y toda la mentira se deshaga puedes emplear el poder de la espada del rayo azul para protegerte de los engaños de las mentiras y de todo lo que se aleje de la verdad porque esta espada también lucha por la verdad lucha por el bien el amor y la verdad amado mío en estos momentos en los que tengas dudas que te encuentres indeciso y que sientas que puedes estar recibiendo energías negativas hasta invocar el poder de la espada del rayo azul la espada azul te protegerá de las influencias negativas y oscuras pero además te llenará de sabiduría y de claridad mental para que tomes la decisión correcta en el momento oportuno has de tener muy en cuenta que la espada del rayo azul es un elemento de protección espiritual que no debes emplearlo con mala intención ni de manera agresiva la esencia de esta espada es la luz y el bien y por lo tanto se ha de emplear para la luz y el bien la clave para emplear su poder de manera correcta es pensar con claridad es buscar la forma en que la luz prevalezca sobre la oscuridad hoy te invito a emplear el poder de la espada del rayo azul para reflexionar sobre tus propias acciones sobre aquello que te impulsa a activar la luz desde tu interior la espada de ayudarte a encontrar el equilibrio a mantenerte alineado con tus principios y valores del mismo modo el poder de la espada azul también te puede ayudar a distinguir las buenas o malas intenciones que otros tengan sobre ti porque a menudo estás rodeado de demasiadas personas demasiadas cosas a las que prestar atención y pueden suceder cosas que pasen desapercibido pero que requieran tu atención la espada del rayo azul te ayuda a estar alerta frente a cualquier ataque o amenaza para que puedas actuar a tiempo porque esta espada espiritual purifica y filtra las energías que llegan a ti de tal modo que te permite cortar todo aquello que no te hace bien emplear poder de la espada de san miguel en tu día a día en todo lo que necesites apoyo porque de esta forma estarás aplicando la luz del rayo azul en tus tareas cotidianas así puedes emplear el poder de la espada del rayo azul para tomar buenas decisiones para saber cómo actuar frente a decisiones importante la claridad mental que te otorga te ayudará a distinguir cuál es la mejor de todas las opciones que se te presente así podrás evaluar tus decisiones entrando en armonía siempre con lo que quieres amado mío la rectitud de la espada te ayuda a que todo lo que hagas digas y pienses vaya en la misma dirección ya que estés alineado con tus deseos emplea el poder de la espada del rayo azul también para hacer frente a los impulsos negativos a las malas actitudes y a los pensamientos negativos porque su luz te ayudará a actuar siempre por tu propio bien en tu propio beneficio empuña la espada espiritual para mantenerte firme en tus decisiones y para mantenerte alineado con la verdad a continuación amado mío te voy a mostrar una oración para que puedas invocar el poder de la espada del rayo azul siempre que lo necesites la oración es la siguiente oración a la espada de san miguel arcángel querida espada de san miguel te invoco en busca de protección y claridad de pensamiento envuélveme en tu fortaleza y tu poder divino ayúdame a enfrentar cualquier desafío o tentación que se presente en mi camino invoco a tu luz para que disipes cualquier oscuridad que pueda nublar mi mente o mi alma te pido que tu filo corte a través de los miedos y la confusión te pido con fe que mis pensamientos sean claros porque con tu guía mis decisiones estarán en armonía con todo el universo concédeme espada de san miguel la protección frente a cualquier mal que tu luz deshaga cualquier fuerza negativa que me aceche sé mi escudo y mi defensa en todo momento en todo lugar y en toda situación rodéame de tu poderosa energía y libérame de cualquier oscuridad bendíceme con tu claridad mental para reconocer la verdad allá donde esté para encontrarla en todo momento y en todo lugar permíteme distinguir entre lo que es bueno para mí y lo que no lo es tu presencia en mi corazón será un recordatorio constante de la presencia divina en mi corazón te amo ya sabes que como todas las canalizaciones esta preciosa canalización con el arcángel miguel también deberás oírla o leerla más de una vez para integrar su enseñanza hoy tu ángel te dice cuando pienses en algo y veas que es positivo para ti y que lo haces sin hacer daño a nadie debes ponerte manos a la obra sin pararte a pensar si va a funcionar bien o mal solo debes dejarlo en manos de tus ángeles y verás que siempre saldrá el mejor resultado para ti no debes desanimarte si los resultados no los ves en el tiempo que tú has previsto porque todo saldrá en el momento oportuno debes confiar en nosotros en todo momento porque jamás te hemos fallado y tampoco te fallaremos mensaje del arcángel gabriel dedica un tiempo de meditación y oración para que te limpies de ideas erróneas y de toda esa energía negativa estás en una lucha constante y necesitas tranquilizarte o te afectará en tu salud física mensaje del arcángel miguel ese proyecto en el que estás trabajando te dejará muy buenos ingresos entre un tiempo de tres a seis meses no olvides que la confianza en dios y en ti es de vital importancia nos vemos en el camino solo ama sigue esta enseñanza espiritual diaria de dijeón decreto del arcángel gabriel para aumentar la fe yo no tengo miedo yo tengo fe gracias amado mío que siempre me oyes este decreto lo puedes realizar durante tres días las señales del universo secuencias numéricas angélicas para hoy 7474 mis ángeles me guían y me protegen no tengo nada que temer porque el ejército celestial está a mi lado di en voz alta yo soy protegido para decretar y comparte ¿qué quiere mi ángel hoy de mí? las palabras tienen mucho poder porque las palabras son creación son pensamientos en acción las palabras también tienen el poder de sanar tu alma cuando se pronuncian desde el bien el amor y la verdad tu ángel de la guarda quiere hoy de ti que escuche siempre las palabras de tu voz interior que son las palabras de Dios en ti afirma conmigo este decreto divino para hoy mi voz interior es la voz de la divinidad que hay en mí esta es la interpretación que tu ángel de la guarda te da sobre el evangelio del día que dice así hijo mío está atento a mis palabras inclina tu oído a mis razones no los pierdas de vista guárdalos en lo profundo de tu corazón porque son vida quienes lo hallan y salud para todo tu cuerpo proverbios capítulo 4 versículo 20 y 22 y el mensaje de tu ángel para hoy te dice que la palabra clave y la guía angélica es sé paciente con todas esas personas que tienen ahora mismo un bajo nivel de conciencia y no pueden ver la realidad del mismo modo que tú lo ves sé paciente y comprensivo porque hubo un momento en el que tú mismo te encontrabas en aquel estado de conciencia debes respetar los tiempos y los caminos de cada cual es posible que esas personas estén empezando a despertar pero tienen por delante un largo camino tú has de ser para ellos una fuente de inspiración no un obstáculo también te dice tu ángel que comprende que tú no eres culpable ni responsable del comportamiento de otras personas pero sí que lo eres de tu propio comportamiento por ese motivo tienes que prestar más atención a cómo tú actúas y reaccionas ante los problemas porque eso sí que no lo podrás controlar eso sí que es tu responsabilidad si estás pendiente de lo que hacen los demás dejarás de prestar atención a lo más importante que es a lo que tú mismo haces también te dice tu ángel que prestes atención a tu actitud porque últimamente te ha estado sucediendo que te despiertas sin mucha motivación ni ilusión tienes que actuar cuanto antes hacer un empeño un esfuerzo por cambiar tu actitud y prestar atención a las cosas que te hacen feliz mantener tu estado de ánimo elevado es una forma maravillosa de mantener también elevada tu vibración y las influencias angélicas del día de hoy son perfectas para activar la transmutación y los cambios en tu interior puedes aprovechar esas influencias para tomar una decisión sobre un nuevo hábito que querías incorporar a tu vida o uno del que te querías deshacer si quieres dar un cambio en tu vida hoy es un día perfecto para comenzar y el tip angelical para hoy que viene de la mano de tu ángel te dice que pongas la mano derecha sobre tu corazón y repitas conmigo durante tres veces esta afirmación positiva para transformar tu conciencia mi conciencia tiene la capacidad de descifrar los códigos de información del universo mi conciencia tiene la capacidad de descifrar los códigos de información del universo mi conciencia tiene la capacidad de descifrar los códigos de información del universo Dios te acompaña y los ángeles guían tu camino y hasta aquí los tres mensajes de hoy y en respuesta al mensaje del arcángel miguel te hago como cada día una pregunta y hoy te la hace a través de mí el arcángel miguel y te dice y tú emplearás el poder de mi espada del rayo azul déjame un comentario abrazos de luz a tu alma y que el día de hoy esté lleno de bendiciones para ti y para todos los tuyos hasta mañana